Mostrar el trabajo que los propios estudiantes de la UCR realizan en la sociedad fue otra de las razones de organizar la Expo. Y en esta ocasión pudimos reconocerlo a través del trabajo de varios estudiantes, quienes colaboran en un banco de leche materna. Nosotros como estudiantes, bueno, el proyecto al ser un proyecto interdisciplinario, lo manejamos desde varias carreras, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita en este momento estamos dos estudiantes de enfermería. El rol de enfermería en esta parte es más que todo la recolección específicamente de la leche. Entonces, las donadoras llegan al banco de leche. Ya son donadoras, digamos, que han sido captadas por los médicos y enfermeros o enfermeras que están trabajando en el proyecto, ¿verdad? Y ellas llegan al banco y nosotros nos encargamos de la recolección. Más que todo, bueno, se maneja, digamos, de manera estéril, ¿verdad? Para guardar lo que es la esterilidad de la leche. Y le brindamos también información y educación a lo que son las donadoras. Principalmente lo que se hace es la pasteurización y esto se hace con el fin de clasificar la leche según la acidez que posea y la grasa que tenga. Esto con el fin de tomar en cuenta los requerimientos nutricionales del niño y así poder darle lo que mejor se adapte a los requerimientos de él. Este banco de leche materna se encuentra ubicado en el Hospital de San Ramón y brinda ayuda a las madres que tienen bebés con complicaciones de salud. El proyecto es parte de uno de los tantos trabajos comunales universitarios de la Universidad de Costa Rica. El banco es una instancia de la Caja Costarricense de Seguro Social al cual la universidad le da apoyo con el trabajo de los estudiantes mediante el TCU. El banco lo que hace es recoger, recolectar leche materna, pasteurizarla y brindarla a diferentes pacientes neonatos que tienen ciertas patologías por las cuales no pueden ser amamantados por las mamás. Entonces, en lugar de recibir una leche de fórmula que por ser tan inmaduros les puede causar muchísimos problemas de salud, están recibiendo leche materna, pasteurizada, para evitar que se vayan a contaminar de cualquier enfermedad. Gracias al banco de leche y al trabajo de los estudiantes de la UCR, muchos bebés se han recuperado favorablemente y las madres han recibido capacitación para enfrentar adecuadamente la etapa de alimentación de sus niños.